¡Alto! ¡Espérese! Antes de ver este divertido video le recomiendo de que comparta comente, denle like y activen la campanita y no se olvide en suscribirse al canal así que hoy sí, lo dejamos con el video que viene a continuación, ¡vámonos! Amigos, y hoy nos venimos a hacer esta bonita broma a Cantel donde la gente pensaba que yo era un perro de verdad pero no, solo se estaba asustando ¡Usted pega la reacción! ¡Uf! ¡Cuidado con el chucho! ¡Gracioso! ¡Un saludito para la cámara! ¡La mira con cariño! ¡Es una broma! ¡Gracioso! ¡Sí! ¡Pero no gracioso de risa! ¡Gracioso de raro! Señor, reales un saludito para la cámara ¡La mira con cariño! ¡Es una broma! ¡Reales un saludito para la cámara! ¡La mira con cariño! ¡Hasta la cámara! ¡Adiós! ¡Cuidado con el perro! ¡Resgüen un saludito para la cámara! ¡La mira con cariño! ¡Ey! ¡Cuidado con el chucho! ¡Cuidado! ¿O qué? ¡Uf! ¡Reblame un saludito para la cámara! ¡La mira con cariño! ¡Es una broma! ¡Uf! ¡Cuidado con el perro amigo! ¡Reblame un saludito para la cámara! ¡Neaté! ¡Gracioso! ¡Saludos! Regale un saludito para la camara Cuidado con el perro Regale un saludito para la camara Cuidado con el chucho Regale un saludito para la camara Y la mira con cariño Cuidado con el chucho Regale un saludito para la camara ¡Ya me simpatizas! Regale un saludito para la camara Regale un saludito para la camara Es una broma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!